muy buenas a todos gente que tal esto es un vídeo más y vamos a jugar un poquito de ramos el nuevo ramos el ramos que está bastante bastante guapo que flipas la ulti le han cambiado la ulti por cierto que es lo que digo de aquí nuevo nuevo ramos y es por esto salta y golpea una ubicación objetivo lo que inflige 100 de daño mágico y ralentiza a los enemigos un 15% durante 1.5 segundos los enemigos cerca del centro reciben daño adicional según la distancia recorrida vale si se usa un golpe de luz mientras bola de poder está activa los enemigos cerca del centro son lanzados por los aires básicamente si yo estoy con la q y le meto una r los del centro salen volando a lo último al fite pero esto básicamente como lanzas una pelota el típico pelotazo de del colegio que le pegabas a uno pues es qué te pasa colega fuera va a seguir viniendo en serio imagina que me lo va a intentar robar me da tía no me lo roba los mitales hace falta pero bueno no tiene nada claro son ya ahora me lo robas crack ahora me lo robas está bien a ver si podía cargarmelo sin sin necesidad de pero no ha volado digo a ver si me puedo ahorrar el smite pero bueno tampoco está tan mal vale en el ramus este el ramus este ahora tiene dos variantes que es la tanque que imagina que la que es la que habréis visto siempre que va con la reverberación y tal ahí se me ha olvidado tiene que haber puesto fantasma y es cada versión ultra rápida que es con el depredador y tal que muy divertido vas a toda hostia he visto vídeos de tal aunque tengo que decir que eso está adueado y creo que lo han parcheado ya entonces has hecho primera sangre nice y además la sobre la vida con esto le voy a curar a menos un poquillo si por lo menos no pierdo la vida y me voy a hacer el rojo y voy a volver a por las botas porque quiero decir hay que correr hay que ponerse el mono de trabajo y a salir corriendo aunque no sin antes voy a hacerme primero el cadarejo para no perderlo porque ni daría probablemente esté también por aquí ya así que aunque no debería haberlo smiteado lo smitearé muy pronto pero bueno voy a dejar quieto vale la gracia del del ramus este no tengo cd ah y bueno le voy a invadir no que se jura va el otro cangrejo pero a ver si me da tiempo botas y vida no creo que me dé tiempo se lo hace muy rápido aunque tiene el escudito entonces cuidado no creo que llegue a tiempo ¿cuánto hora lo hace de movimiento? no lo sé aunque creo yo no lo hace de movimiento esto no en plan ay no 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 te creo ay se muere vale le podía haber dejado la kill la verdad vale 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 no puedo tirar vale me ha quedado bastante claro la verdad uy acaban que dar el pago este que pena vale me marcho soy nivel 4 y yo soy un 6 ya tengo que tener cuidado ya con el tema de de los niveles porque si no voy a suplir bastante la otra parece que va bastante bien no me hace falta gankearla voy a smitear por ir gastando los smites que luego me pasa lo que me pasa vale pues primero el depredador y luego la Q por cierto la versión esta del Rammus te maximiza la Q porque es la gracia la gracia es correr a toda velocidad si no corres a toda velocidad ¿pa' qué corres? a ver ¿pa' qué corres? ¿necesita tu equipo un tanque? sí ¿que yo voy a hacerlo? pues sí sí lo voy a hacer pero no tanto como si tuviera la reverberación pero bueno decisiones ¿qué hago? pego con la Q vale y con eso voy a tener ya para vale es que el enfriamiento de esto se nota bastante ay se ha hecho el o le estaba ayudando el otro pues nada entonces me voy ¿me lo intenta robar? no no está mira lo mismo lo intenta como son así de tontos los 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 blitzcrans no creo que va a falta que tenga aquí la media ¿no? vale ya tengo eso piñado y me voy a ir a base es nivel 5 yo también y puedo aunque al de top eso sí me hace una stabby a ver somos hay o no se cuela ha muerto el el blitzcrans no es está yeme aquí cuidado con ese que está subiendo porque ¿qué les pasa aquí? está empezando a oler algo húmedo motivo vale a ver cómo hago yo esto sigo siendo eh en cuanto vea la cabeza no me está de aquí ¿no? ahora pum a este te matas mira que guapa la ulti ay no y not even close ¿a cuánta vida me he quedado? a nada y menos me he quedado eh hostia chaval tenía 9 de rescanalos en mi vida eh me he quedado me he quedado bastante bastante cerca vale ¿habéis visto la ulti qué guapa? es que el salto es la polla tío saltas y además lo ralentizas y si estás con la bola ya lo levantas lo cual pues pues bueno pues está gracioso yo quiero gankear ese ya su otra vez está muy tilteado quizás este sepa ser frenada no te va a llegar no te he llegado vale pues voy abajo va la moto qué suerte vas a tener va a ver ¿no? que me le dejes en paz tú mueres tú mueres este ya no pero ven aquí muchachín ahí le interrumpimos la que me pilla bastante nice la verdad vaya tiene pinta la partida ya de surrender esta está fumba nada a este se le hace fácil posulemos el campeón nuevo ay que torre queda como se nota la torre el porculo que da ay la ha tirado al revés está muerta por eso o no creo que me da tiempo a tirar una Q y luego la otra por por lado a ver vale no mierda vas a tirarme la ulti estás tú seguro de eso vale voy a subirme el town me iba a ir a base pero realmente me ayudas con ese no quieres es que quiero tiltearme podía haber gankado abajo tranquilamente pero es que me apetece tiltearle a este pago lo malo es que yo no puedo usar el ulti para farme de esta forma tío se me un cable bueno este ambas dragón para ellos vale para mi heraldon en teoría que me va a costar un tiempo pero bueno no hay play para ti se le ha quedado al otro quiero emitear al otro al cangrejo para curarme para curarme bien uy que lo pierdo ay 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 ¿dónde vas bro? ay cooldown al mínimo seis segundos no me va a dar el tiempo no me va a dar el tiempo a hacérmelo no te voy a armar y va a venir directa ¿no? no viene se está haciendo los los lobos antes cuidado cuidado me lo llevo no 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 voy a estar atento voy a estar atento por si acaso vale por supuesto más velocidad de movimiento y tanqueo 4 o 5 surrender en nada va a ser un surrender ya ahí va shortdown vale tengo el heraldo no sé dónde tirar la verdad 600 que pereza tío se viene la moto no hombre no coño ¿qué hace? ha activado la ulti ¿hay que volver ya? no la activa para limpiar sin más ay yo no tengo para para ir a por este tío pero me da igual como este como como aparezca en mi cámara voy a ir a por él mira niña ya dejaré el cacharro este aquí y ya vas tú porque si no 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 hay manera voy a poner rojo debería usar más la Q porque tiene muy poquito cooldown porque al maximizármela mira el cooldown no debería haber hecho eso pero bueno voy a subirme la E vale se ha muerto ¡pum! 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 ¡a tu casa! ¡que no me la toques hombre! ¡déjamela niña! ¡ay! que me pego ¡pum! ¡oh! ¡hay ninguno de Nidali salvaje por aquí! ¡está ahí la Nidali! son 2500 todavía no me da pararse de movimiento ¡cuidado eh! nada paro 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 el vehículo paro el vehículo a moto ahora voy a ir a por el dragón voy a ir a por el dragón que es tu única combat condition a mí mismo la verdad no parece que vaya a venir ¿no? ahí pégamelo un poquillo anda 640 pues no me toques al tentáculos vale pues nada oye ay mierda tío oye porque se han quedado esta gente con con el otro pues la valía era un sillón tío menos mal oye joder ha costado ha costado lo suyo pero se lo han acabado cargando menos mal ay no me va a dar tiempo a acabar bueno a acabar no me va a dar tiempo a pillarme los objetos de la build que mola que flipas correr a todos está muerta ya ahí va que llega la moto que mola tío la velocidad de movimiento es la mejor start que hay es la mejor start que tiene el juego sin duda alguna y a las pruebas me remito por ejemplo de tonterías como como quitarle 5 velocidad de movimiento a un campeón lo puede hacer injugable preocupable no va al tiempo ¿no? bueno he llegado lo justo hostia vale no cuidado quería flasear pero era tontería quería flasear pero me la iba a comer que flipas así que he decidido que no pues si hubiera tenido la cuba en cooldown sí pero creo que no la tenía me faltaba nada estoy preparado ya ¿eh? ¿y por qué no te lo y por qué no te vuelvan tan mal ¿eh? porque se me ha olvidado pillar sinceramente que si no y vais a ver lo que era un buen una buena velocidad vale esto dura bastante o sea me lo puedo poner ¿cuánto dura esto? es que no lo pone no la ha tirado mira que le intenta levantar lo justo ¿eh? es plaseado para salvarle ese splash ha sido de salvarle ¿crees que vas a correr más que yo? y esto es como amigo ¡pum! es muy gracioso tío vale ya está qué guapa también la skin esta ¿eh? me queda nada ¿eh? me queda nada me queda nada me queda nada es que bueno un huevo tío sí, sí tira el tira eso me están que las dos torres tú que no me pegues ay creo que no sé si me ha pegado él o le he matado yo vale what que me he comido para ay vale avanza avanza oh no espérate ay no tengo podía haber podido haber sudo algo doble después pero no estaba seguro seguro ay casi tío me estaba sin mana eh pero vuelvo a tener cooldowns hostia suficiente ¿eh? que hace esta partida es de cachondeo eh vamos la moto está preparada ya no hombre no no la van a coger es trabajo es trabajo para para la bola Están muy risas el nuevo Ramos, eh Están muy risas Están muy, muy risas, tío Y muy fuerte, la verdad No sé yo si lo suficiente como para que Entra competitivo, pero Vamos a dar honor a Wen, que ha jugado de puta madre Quiero decir, mira el daño Un poquito de daño se ha hecho, ¿no? Unos cortecitos de ese R7 Y poquito más Como mejor me lo he pasado Ha sido tilteando al Yasuo ¿Cómo ha quedado el Yasuo? Es que he hecho más daño que el Yasuo Que el Yasuo, que la Nidali Vaya jungle difference, tú Pero brutal, además Y lo vamos a dejar por aquí, gente Está la versión también con el Fantasmal O sea, con el Fantasmal ya es como Ultra hardcore velocidad Yo, como soy gilipollas Pues no me he acordado de cambiarlo Y de complas, así que Es lo que hay Pero básicamente es una build de tanque Normal, corriente En este caso Realmente es la que se hace siempre Tampoco cambia mucho Vas a quimiotanque Vas a coraza del hombre muerto Para correr más Y la valla de espinas Depende de si te hace falta o no Usted puede hacer antes la valla de espinas Que la coraza Porque con el quimiotanque Tiene suficiente para engichear Y nada más, gente, creo No me queda nada más Puede hacer algún item de resistencia mágica Iba a decir Que os hicierais la ¿Cómo se llama? La fuerza de la naturaleza Pero por lo que estoy leyendo No es muy eficiente En tema de oro O renta más a otros objetos Así que Nada más por mi parte Yo me marcho Espero que os haya gustado Manitas para arriba si es así Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo vídeo De la Liga de Leyendas Adiós, amigos Adiós